Piedra del Águila Lugar de descanso Que te invita a transitar Sus calles Su música Su danza Disfrutando de la nobleza de su aire Un lugar rodeado de paisajes Costumbres De historias narradas por la sencillez Calidez y cordialidad de su gente Regalándonos los colores de su naturaleza divina Que nos alimenta el alma Con sueños Esperanza por un futuro prometedor Respetando las tradiciones Y transmitiendo el legado a las nuevas generaciones Depende de la zona Esencia nauquina que el viento no se lleva Somos lo que hacemos la historia sin que la huella se borre Somos patrimonio del nauquén, del país y del mundo Generadora de energía Somos tierra que promete Somos tierra que promete Lugar soñado que invita a disfrutar de su tranquilidad Valorando el arte porque preservar nuestra cultura Es fortalecer nuestra identidad Revalorizando el esfuerzo de las generaciones pioneras En definitiva, un lugar ideal para cualquier momento de tu vida Lugar soñado Lugar soñado Lugar soñado